Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esta idea del enojo, que estamos a 25 horas de la nueva cuarentena y la gente se la siente frustrada, cansada, enojada. ¿Cómo pueden garantizar ahora el control de esta nueva cuarentena con ese contexto? A ver, la gente está cansada, obviamente que está cansada. Ahora, yo creo que el comerciante que habló recién fue muy claro. ¿Enojarse? ¿Enojarse con quién? Bien, estamos ante una situación imprevista, una situación no deseada, una situación no buscada, una situación donde no hay un responsable más que un virus y donde la única solución que existe desde el punto de vista científico ante la aparición de una enfermedad como esta, donde no hay una profilaxis y no hay un tratamiento, es la cuarentena y el aislamiento social. A partir de allí se desembocan un montón de acciones y que tienen, como cuando usted toma un medicamento, tiene indicaciones pero también tiene efectos adversos y efectos colaterales. Claramente estamos atravesando los efectos colaterales que tiene la pandemia. Esta crisis sanitaria pone no solamente en crisis el sistema sanitario, sino también pone en crisis el sistema económico y también hace crujir el tejido social de cada una de las sociedades por donde pasa esta pandemia. Y me parece que el desafío es no solamente poner a prueba el sistema económico y el sistema sanitario de cada uno de nuestros pueblos, sino fundamentalmente poner en valor el sistema ético de cada una de las sociedades. Y me parece que la sociedad está enojada, pero no se puede pelear con la realidad. ¿Los gobiernos están haciendo todo bien? Mire, nadie hace todo bien en la vida porque somos humanos y somos falibles. Obviamente que todo lo que se hace se puede mejorar, no hay ninguna duda. Lo importante es preguntarse si lo que se está haciendo se está haciendo con una mirada científica y si se podría hacer más de lo que se está haciendo. Hasta ahora nadie pudo aportar mejores soluciones, más de las que se está llevando adelante. El resto son todas discusiones de algo etéreo, de algo abstracto y por lo tanto de algo que prácticamente no se puede determinar. Por eso es abstracto. Así que me parece que se está haciendo un esfuerzo muy grande y que ese esfuerzo obviamente... Mire, yo creo que la historia pone a prueba a cada una de las generaciones. Cada generación tuvo un momento histórico y tuvo que pasar por una prueba. La prueba de nuestra generación es esta pandemia, a ver cómo la atravesamos y seguramente que la vamos a atravesar con el menor daño posible porque de eso se trata todo lo que estamos haciendo y cuando esto pase miraremos para atrás y nos haremos cargo de cuántos solidarios fuimos entre los argentinos, cuánto hemos puesto de un esfuerzo colectivo, cuánto hemos dejado afuera todos los dogmas ideológicos para abocarnos entre todos solidariamente a atravesar una situación difícil que ha puesto al mundo de rodillas. Discúlpeme, Berni, lo llevo a una cuestión bien concreta. Hoy vimos un montón de colas de gente entre las que había un montón de trabajadores esenciales para entrar a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Eso es algo que el gobierno sí podría resolver. Usted mencionaba la solidaridad, la situación de la pandemia que nadie la eligió ni la puede controlar. Ahora, el gobierno tiene la posibilidad de, aunque sea en eso, facilitarnos un poco la vida y hoy fue un caos la llegada de la ciudad para el no esencial, para el esencial, para el que tenía el certificado trucho. Bueno, lo que se están llevando adelante en las autopistas son controles que están haciendo en las autopistas federales, las fuerzas federales, y cada fuerza actúa de acuerdo a las directivas que tiene. Obviamente que en un lugar como son las autopistas, que es el lugar de mayor circulación a las horas pico, donde hay control, obviamente que esa cola es inevitable. Vuelvo a repetir, ¿se puede hacer más rápido? Sí, seguramente que se puede hacer más rápido y seguramente que las fuerzas federales trabajarán para agilizar y molestar lo menos posible cada control que se hace. Igualmente, fíjese que se ha dejado, estoy mirando las imágenes, y en muchos lugares se ha dejado utilizar el carril derecho para los transportes públicos, para los camiones, para las ambulancias. Hoy, para salir de La Plata y llegar a La Matanza, estuvimos casi dos horas. Y claramente que hay que corregirlo y se corregirá como cada una de las cosas. Pero lo que pasa es que, 102 días vamos, 102 días. Y del control en el transporte, el 27 de mayo se anunció. ¿Quiere le miento? Yo le digo, la verdad, ¿está bien esa imagen que estamos viendo? ¿Está bien? No, no está bien. Obviamente que los responsables de ver esas imágenes tienen que corregirlo para que mañana esté mucho más expresado. Bueno, autopistas nacionales están las fuerzas federales. ¿Por qué no fue la reunión del viernes, Berni? El viernes, o a la gente que no lo sabe, una reunión muy importante en Casa de Gobierno, donde estaba el ministro de Seguridad de Ciudad y de Provincia. Desarrollo Social de Provincia no estaba, porque no estaba usted, pero de Nación. No me convocaron. Yo voy a donde me pido. O sea, van a organizar... No, no, pero en serio, estaban todos. Desarrollo Social, estaba... Estaban todas las áreas vinculadas con esto. ¿Usted me invitó? Estoy acá. ¿A usted no lo invitaron a Casa de Gobierno? No me invitan, no voy. ¿Y por qué no lo invitan? Ah, no sé. Pregúntale a quien hace la reunión, yo no... Pero si usted no está, ¿quién coordina la seguridad con las fuerzas nacionales y de la ciudad de la reunión? Esa es una pregunta, ¿por qué no fue ahí? ¿Por qué es el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Yo no necesito tampoco estar en esa reunión. Para eso tenemos un jefe de gabinete con el cual coordinamos todos los ministros. Una de las noticias del día de hoy fue la situación que vivió su jefe de gabinete, Mario Baudry, en uno de los controles de Branson, donde hay una denuncia que dice que él no solo maltrató a la gente del puesto de control de ese lugar, sino que le facilitó un certificado trucho a su actual pareja, Verónica Ojeda. A ver, primero, los certificados se tramitan de manera personal. Nadie puede gestionar un certificado por terceros. Quien aprueba el certificado es el Gobierno Nacional, no es la provincia. Tercero, si se sintieron maltratados, se hicieron una denuncia, y será el juez que deba determinar si ese maltrato existió o no existió. Verónica Ojeda, el jefe de gabinete, no cabe ninguna duda, que es una de las funciones más esenciales del Ministerio de Seguridad, que es un trabajo esencial, y lo que haga la señora Verónica Ojeda de su vida privada es problema de ella con el juez, no es mi problema. No, pero le pregunto a Bernie porque no es una pavada eso. ¿Qué pasó? Y además, cuando hablamos de esto de la gente, el hartazgo de la gente, es muy fuerte para la gente ver esta escena. A ver, vuelvo a repetir. Si la señora Ojeda incumplió en el cumplimiento de la cuarentena, tendrá sus consecuencias... Pero está ahí, vamos a ver la aplicación donde ella muestra el permiso. No, pero, perdón, Lu, el tema es que Baudrill va hasta el lugar y habla con los efectivos, o sea, y ostenta su rol de jefe de gabinete de su ministerio, por eso se lo preguntamos. Eso es lo que dice, primero, el rol, nosotros somos auxiliares de la justicia, no somos la justicia. Cuando digo nosotros, hablo la policía de la provincia de Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, hicieron la denuncia y tendrá el juez que determinar si es verdadero o no lo que se denuncia, y si es verdadero, asumirá las consecuencias que tenga que asumir. Mientras tanto, por suerte, hay una denuncia, me parece que lo más claro y transparente que hay es una denuncia, y a partir de ahí el juez investigará, ni como usted, ni usted, ni yo. Pero estuvimos en el lugar, no puedo dar certeza. Lo que sí sé, le he preguntado al jefe de gabinete, me ha contado la situación, además hay una... ¿Qué le dijo él? No, que no pasó lo que pasó, que además hay ahí una disputa... ¿Ya qué fue la lugar? Hay una disputa que tiene que ver con un fallo judicial de un juez de Junín que prohíbe a las autoridades municipales restringir la libre circulación sobre las rutas, y a partir de allí él es vecino de Bransen, vive en Bransen, y parece que hay una disputa de todos los días, y por lo que dice fue a mostrarle el fallo del juez de Junín. Después deberá acreditarlo ante la justicia, Verónica Ojeda deberá acreditar la legitimidad de su permiso de circulación, y vuelvo a repetir, lo que haga la señora Verónica Ojeda en su vida particular es problema de ella, porque no funcionará el ministerio. Le doy un ejemplo, que no es de su área. Hoy renunciaron dos funcionarios, uno era el secretario de Gobierno del municipio de Tigre, y el otro es un subsecretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban en un club. Uno fue a, no sé, no tengo bien claro a qué, el otro fue a jugar directamente un torneo de pádel. Sí. Renunciaron los dos. Sí, porque estaban incumpliendo, estaban incumpliendo con una obligación de ciudadanos. Usted entiende que su jefe, Gabinete, todavía no hay razones para separarlo de su cargo, porque yo también... Él me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle, creo que todas las explicaciones que me dio fueron correctas, y vuelvo a repetir, por suerte hay una denuncia, y será el juez el que tenga que investigar, y si incurrió en un delito será sancionado como corresponde. Bernie, le cambio de tema, para llevarlo a uno que, sobre el que conversamos, nos preocupa a todos, que tiene que ver con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Usted ha hablado mucho, hace no tanto, dijo, esto parece Sinaloa, por una situación particular en el conurbano. En Villa Madero. ¿Cómo está la situación de inseguridad hoy en el conurbano bonaerense y cómo lo afectó la pandemia, digamos? ¿Hay más casos, más delitos y qué tipo de delitos? No, a ver, la pandemia sobre la inseguridad, lo único que hizo no fue corregir el ritmo habitual de lo que es el delito de la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene proyectado un índice, una tasa de homicidio de casi mil muertes por año. A tal punto, fíjese que uno de los delitos más frecuentes y que no ha cesado es el femicidio. Todavía en plena cuarentena tenemos casi 70 mujeres que han sido víctimas de femicidio, seguimos con un femicidio cada 30 horas y la violencia sigue siendo uno de los problemas más importantes a la hora de analizar el delito. Ahora, obviamente que esta cuarentena lo único que hizo fue, por un lado, hacer un paréntesis en la actividad delictual los primeros 30, 40 días y obviamente lo que tenemos ahora es una presencia muy fuerte del delito de supervivencia. Hoy estaba hablando con el Ministro de Seguridad de la Ciudad, en donde también está habiendo el mismo fenómeno, donde el delito de supervivencia, el arrebato, el robo de rueda de auxilio, el abrir un auto para ver qué puede sacar de adentro, eso se denomina delito de supervivencia, que es lógico y esperable a la hora de ver los problemas económicos que nos está trayendo esta pandemia. Creo que la doctora Garrigó fue muy clara el otro día cuando dijo que se espera un aumento de los delitos a la propiedad privada producto de las consecuencias económicas de la pandemia, que nadie lo puede negar, me parece que negar eso es no entender la realidad de cómo funciona esto. Lo que se puede hacer es preparar un plan para ver cómo se ataca esa situación cuando suceda, ¿no? No solamente preparar, nosotros hemos preparado después de muchos años el plan de seguridad para los próximos cuatro años de la policía de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, tenía fecha de presentación, esa fecha de presentación del plan de seguridad cabalgó justo con el inicio de la cuarentena, que obviamente tuvimos que reestructurar todo el funcionamiento del ministerio en menos de 24 horas para adaptarnos no solamente al nuevo desafío, sino también para colaborar con, por sobre todas las cosas, con los demás distritos, con los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en todas las tareas complementarias que ayuden a los intendentes a atravesar este tiempo de pandemia. Berni, le vamos a hacer un ping-pong de la verdad. El programa se llama Verdad Consecuencia, no es el juego del final. Le vamos a dar opciones. Para que haya entrando en calor. Para que haya entrando en calor, nos tiene que responder con la verdad. Si tiene que elegir dos dirigentes, el primero que le pongo en pantalla, a ver si aparece, ¿Axel o Cristina? Cristina, obviamente. Sin duda. Cristina es nuestra jefa política, obviamente. ¿Axel le da todo lo que usted necesita como ministro de Seguridad? Axel es un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran gobernador y creo que va a hacer profunda transformación en la provincia de Buenos Aires. El segundo. ¿Quiroz o Goyán, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires o el ministro de Salud de la... bueno, su compañero de gabinete? Por supuesto que Goyán es mi compañero de gabinete, es con quien conozco, lo conozco, sé de su compromiso, sé de su trabajo incansable, sé más allá de las horas que pasamos trabajando para paliar esta situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero a quién considera mejor funcionario? ¿A Goyán? A ver. Se lo pregunto a Tramelnira, si tiene una duda sobre el COVID, ¿a quién llama? ¿A Goyán o a Quirós? Igualmente con Quirós tuve la suerte de ser ayudante de cátedra de la UBA, de fisiología, él en la parte respiratoria. Pero el otro día él me lo estaba recordando, él daba respiratorio y yo estaba en sangre y inmunología. Bien. Y está un poco más polémica porque usted se lo asocia mucho con Bolsonaro, ¿no? Con algunas dinámicas. ¿Bolsonaro o Trump? Trump. ¿Por qué? Porque me parece que no tengo nada que ver con Bolsonaro. Nada que ver con Bolsonaro. No quiero decir que soy un admirador de Trump, pero si tengo que elegir entre los dos, pero sin ninguna duda a Trump. ¿Elige a Trump? Sin ninguna duda. ¿Le molesta cuando lo comparan con Bolsonaro o cuando dicen que usted tiene como un estilo o una cosa... No, porque no tengo nada que ver con Bolsonaro. Aparte, nunca me he identificado con Bolsonaro y es más, siempre, mientras, cuando surgió el auge del Bolsonaro y donde todos intentaban parecerse a Bolsonaro y disfrazarse de Bolsonaro, yo siempre dije que Bolsonaro no me parecía ni siquiera un militar exitoso. Usted hace un ratito mencionó que Cristina es, cuando preguntábamos por Axel o Cristina, Cristina es mi jefa política, lo ha repetido en muchas oportunidades, y uno se pregunta si Cristina es la jefa política, ¿qué es Alberto Fernández? El presidente de la Nación. Bueno, pero en la Argentina, y sobre todo en el peronismo, es raro que haya un presidente y otro líder del peronismo. Bueno, será raro, pero es así. ¿Puede convivir esa situación? Pero, de hecho, convive. A ver, el presidente ha sido el resumen de un espacio, de diferentes espacios políticos, cada espacio político tiene su expresión, tiene su jefe político, el espacio que conduce mi jefe, mi... 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 mi espacio político es Cristina, y eso es indiscutible. Y... y... y el presidente ha sido la persona designada por el conjunto de todos esos espacios políticos para que sea representante electoral en esa fórmula que llevó al triunfo nuevamente al peronismo. Ahora, a ver, le pregunto una cosa final sobre esto. Usted, la pelea a Frédéric, digamos, no la... digamos... Fabián me dijo que me iba a hacer calentar para el... pero todavía no... No, 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 pero digo, con Frédéric... Estoy esperando. Suele decir que se pelea con Frédéric. No, yo no me peleo para nada. ¿Cómo me voy a pelear? Al contrario. Yo lo que... Pero no lo invitan a casa de gobierno. Usted dice, no me invitan, yo tampoco quiero ir. No, a ver... Dice que Frédéric debería responder. Yo no voy a ninguna fiesta que no me inviten. Se dice que la nación no lo ayuda bastante. Yo no voy a ninguna fiesta que no me inviten. Eso lo aprendí desde chiquitito. Pero y Axel, ¿no le dice a Alberto? Eso no tiene nada... A ver, aparte creo que lo que yo pienso, hablo directamente con nuestro jefe de gabinete, quien es la máxima autoridad después del gobernador, y en eso trabajamos. Me parece que el resto son puras especulaciones. Cuando habla de Cafiero, nunca habla de Cafiero. Está hablando del de provincia. Cafiero ni lo menciono. Está hablando del de provincia. Sí, claro, por supuesto. Cafiero no tengo ningún trato, ni tengo por qué tenerlo. ¿Usted le dijo en una reunión a Cafiero, la última a la que fue? Le dijo, me parece que a la clase media no lo están tratando bien. No solamente... Sí, aparte lo... Sí, claro, por supuesto. ¿Y no le gustó eso a Cafiero? Yo siempre intento decir la verdad. A mí la verdad que ir a reuniones para decir o decir lo que el otro está esperando que uno le diga, me parece que no tiene sentido. ¿Y el gobernador trata bien a la clase media? Yo creo que está haciendo un gran, pero un gran esfuerzo, porque lo veo todos los días. No, está bien, capaz que Cafiero también hace un esfuerzo y no le sale. Hace un gran esfuerzo todos los días, comprende muy bien de qué se trata y lo veo trabajar, no solamente enfocado, como recién me preguntaba con el ministro nuestro de Salud, sino enfocado en el día después de cuando pase la pandemia, porque esta pandemia va a pasar tarde o temprano, más tarde o más temprano, la pandemia va a pasar. Y acá es donde yo recién escuchaba el último esfuerzo, el último esfuerzo. La verdad que el esfuerzo todavía no empezó. El esfuerzo es volver a reconstruir. Sí, bueno, no ponga esa cara. No, ¿por qué? Usted me pregunta qué me enoja. A mí me enoja la mediocridad y me enoja la gente que se rinde fácilmente. Creo que esto nos ha puesto a todos, como dije desde un principio, a prueba como sociedad, a prueba como seres humanos, tenemos la capacidad de trabajo y la capacidad de solidaridad de cada uno de todos nosotros. El esfuerzo recién empieza, porque la pandemia va a pasar, y el esfuerzo es cómo hacemos para reconstruir una economía que ha sido totalmente devastada, una economía que ha sido devastada en el planeta, y cómo hacemos para volver a entrelazar y a reconstruir los lazos sociales que se vienen trabajando, como decíamos recién, producto de esta secuela de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. ¿Para usted la crisis, la cuarentena estricta, va a seguir después del 17 de julio? No, a ver, primero nadie puede decir ni que sí ni que no, porque eso es hacer futurología. Y si hay algo, nosotros somos científicos y trabajamos en base a la evidencia científica, no en base a especulaciones. Nadie, absolutamente nadie, puede decir lo que va a pasar el día 17 cuando esta cuarentena termine. Sí podemos decir lo que aspiramos que pase, y lo que aspiramos que pase es que baje no solamente la circulación viral, sino también la carga viral, porque la gente tiene que saber que no solamente es tan importante la presencia del virus, sino cuánto virus hay en el momento que uno se contagia, porque eso se llama carga viral. Si hay poca carga viral, el desenlace es mucho más benigno que si hay gran carga viral. Pero no sabemos si el 17 no necesariamente es la fecha final del día del día 17. Si todo sale como tiene que salir, si todos somos responsables, si todos ponemos... Mire, yo soy de aquellos que creen que no hay éxito sin sacrificio. Creo que el sacrificio es fundamental. Usted me preguntaba, ¿es el último esfuerzo? Creo que no. El esfuerzo recién comienza, porque además de atravesar la pandemia, después tenemos que poner el aparato productivo a producir nuevamente, los comercios que cerraron que vuelvan a trabajar. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que nada de eso se puede hacer si no hay un Estado fuerte y presente, ayudando a todos y cada uno de aquellos que han sido afectados por este fenómeno no deseado y no buscado por nadie. Ahora, el Estado va a tener que estar presente, estoy seguro que el Estado va a estar así presente, porque lo veo al Presidente como en este corto periodo ya ha dado... El Estado ha ayudado a más de 29 millones de personas, que no es poca cosa para un Estado como el nuestro, un Estado que viene de una debilidad cada vez mayor. Y tampoco tengo duda que va a poner todo su mejor esfuerzo para estar al lado de cada uno de aquellos que se vieron afectados, involuntariamente, por esta cuarentena. El Estado va a ser esencial, esencial para volver a producir, para volver a poner una Argentina de pie, que no tengo ninguna duda que va a ser así, pero que no nos podemos dar por vencidos, que este no es el último esfuerzo, es el primer esfuerzo de un conjunto de esfuerzos que tenemos que hacer, porque somos argentinos, porque ya hemos pasado por varias... ... ... ... ...